Rusia ha utilizado su derecho al veto para bloquear la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenando la invasión de Ucrania. La abstención de China, India y Emiratos Árabes Unidos han dejado sola a Rusia. Nunca olvidaremos que esta es una guerra que Rusia ha elegido. Rusia ha escogido invadir a sus vecinos, decía la embajadora de Estados Unidos en la ONU. El secretario general Antonio Guterres recordaba que la Organización de Naciones Unidas nació de una guerra para poner fin a la guerra. El objetivo no se ha cumplido. Pero no debemos rendirnos nunca. Debemos dar otra oportunidad a la paz. Los soldados tienen que volver a sus barracas. Los líderes tenemos que tomar el camino del diálogo y la paz. La mayoría de miembros del Consejo de Seguridad han exhibido la bandera ucraniana como telón de fondo del Guernica. La obra de Picasso está considerada como una de las pinturas contra la guerra más importantes de la historia. La entrada de su